Hablemos con su alcalde, John Ribó. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal? Hay que montar un dispositivo especial de seguridad para que se pueda celebrar un espectáculo humorístico en Valencia. Bueno, lo que hay que decir con claridad es que en Valencia defendemos la libertad de expresión. Es más, estamos dispuestos a trabajar y a luchar si hace falta para defender esta libertad de expresión porque es un componente fundamental de nuestra democracia y también de nuestra constitución. Es intolerable que haya una minoría de grupos, de personas vinculadas a la extrema derecha, que aquello que no les gusta nos lo quiera prohibir a todos. Ellos tienen la libertad de ir o de no ir, pero todos tenemos derecho a lo mismo, a asistir o no asistir. Y eso desde el ayuntamiento lo defendimos en el caso de Dani Mateo ofreciendo, en este caso, una instalación del propio ayuntamiento. Y en este caso nos alegramos que esa misma instalación de la Rambleta al final haya tomado las medidas y haya decidido que esta actuación se va a realizar. De no haber sido así, quiero dejar claro que hubiéramos buscado otra alternativa para que este grupo pudiera representar su actuación en la ciudad. Pero nos parece muy satisfactorio el que al final se haya resuelto favorablemente en la misma instalación. Y alcalde, si se limitan las libertades, entonces sí que triunfa la extrema derecha, el extremismo, el fascismo. Sí, yo creo que hay una cosa que está clara. Hay un intento por parte de la extrema derecha, por parte del fascismo, de restringir las libertades de los valencianos. Lo hemos visto ya alguna vez. Y creo que es imprescindible que por parte de la delegación de gobierno, por parte de todas las instancias de gobierno, se tomen las medidas necesarias. Nuestras instituciones, nuestra legalidad tiene medidas para que esto no vuelva a ocurrir. No es posible que se amenace a determinadas instituciones, a determinados grupos, por parte de estas personas, porque esto es totalmente intolerable. Y creo que es algo que tenemos que erradicar de nuestra ciudad y tenemos que erradicar de nuestra comunidad. Son muy pocos, pero por desgracia son muy amenazantes. ¿Va a ir usted al espectáculo Mongolia sobre hielo? ¿Se va a animar? No, no pensaba ir y yo, haciendo uso de mi libertad, yo no pensaba ir en este momento y creo que no voy a ir por una serie de motivos personales, porque no lo tenía previsto. Pero, por supuesto, animo a ir a todos los valencianos y valencianas que consideren que yo creo que es un espectáculo de calidad y les animo a ir. En mi caso concreto yo no tenía previsto su asistencia.